Bueno, estamos ubicados en Acceso Sur, sí, esto es mano hacia el norte. Acceso Sur y Rodríguez Peña. Cuando uno justo va a tomar el rulo de Rodríguez Peña, se va a encontrar a su mano derecha con este accidente que tengo a mis espaldas, entre un vehículo y una motocicleta. Ustedes observen cómo ha quedado la moto tirada en la calzada, obstruyendo una de las tres trochas que tiene Acceso Sur, mano hacia el norte. Esto está complicando el tránsito, por lo tanto, le vamos a pedir a los conductores si pueden evitar la zona mejor, pasar quizás desviarse por Rodríguez Peña antes, o quizás Carril Sarmiento, que es otra de las posibles opciones. Las personas se encuentran en buen estado de salud, están fuera de peligro, eso también vamos a comunicarlo y llevar tranquilidad a familiares que puedan estar observando la situación. Ha cortado personal policial justamente el sector en donde está la motocicleta tirada. Se puede acceder al rulo con precaución y se puede pasar mano hacia el norte, no está totalmente cortado el tránsito, pero sí la trocha que están observando. Por lo tanto, a circular despacio, entonces repetimos, esto es Acceso Sur y Rodríguez Peña, mano hacia el norte, mano hacia el microcentro. Es bueno que lo tengan presente entonces a las 8 o 7 minutos de la mañana este inconveniente allí en la zona tan transitada, además, porque muchísimos utilizan ese rulito, como bien marcaba Pablo, para ingresar a través de Godoy Cruz o de la costanera hacia la zona de la ciudad.